Muy larga Quebró ese servicio Helen Kelesi Y se adjudicó el segundo set Set iguales, 6-1 para Zabatini 7-6 para esta tenista que ustedes tienen en imagen Helen Kelesi Que nunca le ganó a Guardiola hasta el momento No, ni siquiera le había sacado un set Es el primer set Sí, una vez En el segundo partido El año pasado de la Viral Sí, sí, 6-4 Pero se enfrentaron tres veces y nunca le ganó Creo que es imprevisto inclusive esto Porque después del 6-1 Parecía que todo se iba a definir mucho más rápido Pero Gabriela no jugó bien en el segundo set Fue un movimiento de balanza diferente Tal vez debió terminar antes Pero porque Kelesi no supo definirlo Bien decíamos, tres veces se enfrentaron Kelesi Y Zabatini hasta hoy La primera fue en el 85 de Amelia Island Por la segunda ronda Ganó 6-0, 6-2 Zabatini En el 87 por cuartos de final del mismo torneo Fue 6-4, 4-6 y 6-3 Y como dijimos en el principio de la transmisión En el enfrentamiento en Kibbis Kane, en el Lipton Donde sí ganó Gabriela Zabatini 6-3, 6-1 Decía, antes de finalizar este set Tengo dudas con respecto al estado físico de Kelesi Además, atención No es una jugadora que está acostumbrada A jugar varios días Porque no llega habitualmente a una final Esto significa que juega dos o tres partidos Viene de la semana anterior de ganar Taranto Sí Torneo de 50 mil dólares Ah, un torneo mucho más chico Sí, sí O donde no juegan tenistas de esta calidad Terrores no provocados 11-16 Bueno, empezar de nuevo Comienza el tercer set con el servicio de Gabriela Zabatini Y con nuevas pilotas Intentó subir Zabatini Volvió hacia atrás Esto lo aprovecha bien Kelesi En un momento es como Si voy, vengo, voy, vengo ¿Qué hago? Entonces, si vos dudás Es el peor error que podés tener dentro del tenis Y con poca movilidad de piernas Ahí está Buscando quizás concentración, ¿no? Estoy pensando lo que tiene que hacer Es importante, además, arrancar el tercer set ganando el game Estática, muy estática ¡Gracias! 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 Lo que tiene que hacer es el batir y lo está haciendo Kelesi. Sí. Es que Kelesi salió a ganar el partido y Gabriela no logra pegar lo suficiente y atacar para definirlos tanto. ¡Gracias por ver el video! Que sigue apoyando a Gabriela Sabatini, que la ha apoyado durante todo el torneo. Ahí el excelente drop shot de Gabriela. Me expandió mucho el golpe, claro. 15 y 40. Es doble break point. Qué bien está cruzando la pelota de más Kelesi. Tanto de revés como de derecha. Y Gabriela por el momento es muy desanimada. Sí. Sí. Me asusta, me preocupa. Sí. Creo que no está logrando la concentración necesaria. Lo está intentando, pero bueno. Creo que además por momentos tuvo un exceso de confianza después del primer set. Puede ser. Y tendría que buscar en la movilidad de piernas un poco más. Así podría lograr más efectividad en los golpes. Creo que más allá de lo que ocurrió en el primer set, que Kelesi dijo que iba a jugarlo sin presión porque no tenía nada que perder. Entró muy presionada. Yo creo que cometió muchos errores no forzados en ese momento. No se da que tuvo un mejor nivel Sabatini. Vos dijiste en un momento, tiene hoy un fuerte ganador. Sí. Que lo ha perdido. Lo ha perdido, sí. Lo ha perdido a partir del segundo set. La tensión que Kelesi al perder, y también lo dijimos en un momento, al perder 6-1 el primer set y teniendo mucho menos que perder que cuando empezó el partido, se soltó y empezó a pegar y le salieron. Hay tenistas que están perdiendo y que tienen todo perdido y de golpe comienzan a pegar y a hacer un juego que le sale y bueno, le dio muy buenos resultados hasta el momento. No se le encoge el brazo. Sí, pero Gabriela también la ayudó un poquito, ¿no? Vos fijate en una cosa, en la derecha Gabriela al revés cae dentro del cuadro de saque. Sí, eso es impresionante. Y ella, la canadiense juega muy profundo. Y ella, la canadiense juega muy profundo. Además, Gabriela está metiendo la pelota, buscando el error de Kelesi, que no se equivoca. Y ella, la canadiense juega muy profundo. Claro, pero igual podría llegar más cómoda las pelotas Da la sensación de la que gobierna el tanto Más allá que en este momento lo hayas perdido Es que él es Sí ¡No! Buena definición de Iglesias Es 15-30 Muy bien, algún inconveniente Como lo tuvimos a hacer también En la línea de satélite Estaban set iguales Gabriela Sabateni y Helen Kelesi Un partido muy emotivo No es bueno, pero bueno, es muy parejo ahora Sí, un poco angustiante Porque parecía que iba a ganar Gabriela cómoda Se le complicó el segundo set Y no la vemos jugando muy bien Vos que sos coach Y además capitana del equipo argentino De la Copa Federación De estar en la tribuna, ¿qué le dirías ahora a Gabriela? Que intente Moverse, moverse más Atacarla sobre todo Y moverse de piernas Porque si bien llega a las pelotas Como comentaba vos, Juan Llega, pero ahí Al límite Sí, como muy, muy exigida Y en pelotas que no son tan exigidas De todos modos Kelesi es la que menor presión tiene en estos momentos Sí, indudablemente Quizás sorpresivamente se encontró en una final De un torneo tan importante Lo que vos bien marcaste es que ella dijo Yo vengo a jugar esto sin presión Yo creo que la sintió Por el solo hecho de ser protagonista de una final Y tener una rival de la categoría de Sabatini ¿Puede tener mucha presión Gabriela Sabatini en estos momentos? Yo creo que ahora es probable que sienta la presión No me asusta Porque Gabriela en los momentos de presión En general sale bien Es sorprendente que no haya ganado Aún así el segundo set Porque por lo menos cuando me pasa a mí en Copa Federación Le tengo mucha confianza Y en general los gana A pesar que esté en el tiebreak 5-2 abajo O 6-2 abajo Pero no la veo Que se está moviendo lo suficiente Y como para ahora revertir el partido Hablamos nosotros recién de exceso de confianza ¿Pensás que pudo haber existido eso? No, yo creo que no Yo a mí me... Mirando el partido que fue ayer el partido de Sabatini Y hoy hay algo interno en Gabriela Que yo no creo que pase por exceso de confianza Yo creo que o se va No puede mantener concentración O hay algo interior Vos sabés que El 60% de la mente Es muy importante Dentro del tenis Pero hay cosas que Vos nunca podés discernir Y que solamente lo sabe el jugador De todos modos A veces hablamos de bloqueo en el tenis Gabriela seguramente sabe lo que tiene que hacer Ahora de ahí a poder hacerlo Hay mucha distancia Por supuesto, sí Yo creo que en general Todos los jugadores de tenis Es muy fácil desde aquí decir Bueno, tiene que atacar Tiene que sacar mejor Tiene que meter el primer saque Tiene que ir a bolear Pero estando y sobre todo En un estadio donde hay casi 10.000 personas En una final Como la de Roma Bueno, hay que estar, ¿no? Sí, a mí me llamaba la atención Cuando ayer Osvaldo Sabatini El hermano de Gabriela decía En estos momentos Cuando está apretada Resuelve ella No mira a Ángel Jiménez Y yo creo que hay ciertos momentos Porque por más que la rival No sea de categoría No es una Steffi Graff O una Chris Ever Tenés que mirar un poco al coach Para que te diga algo Te haga así Mover las piernitas O metete más con la derecha O lo que fuere Vos sabés que ayer se decía Lo escuché varias veces Gabriela no tiene motivaciones Porque no está Martina No está Steffi Graff No está Ever Creo que es muy relativo Yo te digo sinceramente Si juego la final de Roma Quiero jugar con Safrani No con Lendel Ni con Bilander ¿Qué quieres decir? ¿No soy fácil? No, no, muy fácil Me refiero a que es una final importante Como decíamos recién Más allá de que en Boca Ratón Le ganó a Ever Le ganó en la final a Steffi Graff Bueno, Gabriela Ganó un buen torneo Pero este tiene nombre Tiene tradición Estás en el cuadro de honor Y eso creo que cualquier deportista Quiere estar Y su nombre Esté inscrito en los mejores torneos Esto es innegable Bueno, les cuento que Estamos tratando de De hacer tiempo Ustedes se han dado cuenta Porque tenemos problemas En el satélite No sabemos si vamos a A poder seguir viendo Este partido No solamente ustedes Sino nosotros también Por el momento entonces Ganite Blasco me está diciendo Que se cortó en Italia Muy mal momento realmente No Para cortarse el satélite Creo que la gente de ATC Va a tener que comenzar A atender los llamados telefónicos Para decirnos cosas No demasiado lindas Pero bueno No es una cuestión De Argentina televisora color Lamentablemente Se cortó el satélite En Italia Pasamos ahora entonces Por el momento Vamos a ver si podemos Restablecer la comunicación Al automovilismo Por el momento Gracias Y muy buenos días Gracias Y muy buenos días Gracias.